Soy el payaso Peroncho, el payaso nacional que a todos los chicos trae la alegría popular Peron, Peroncho, chachachón ¡Chaaaa! ¡Ay, amistad querida! ¡Gracias, queridos compañeros! ¡Qué alegría tan peronchista de estar en esta unidad básica rodeado de compañeros! Soy el payaso Peroncho, el payaso nacional, el payaso popular Porque para un peroncista no hay nada mejor que otro ¡Peroncista! ¡Ay, qué lindo, querido! Y estoy con mi compañerito, ay, con mi compañerito Rosario ¡Rosario es... ¡Buena! ¡Rosario es buena! Estoy con mi compañerito Mariana Mariana es... ¡Esmosa! ¡Esmosa! ¡Esmosa, Mariana! ¡Luciano es... ¡Alto! ¡Luciano es alto! ¡Y también estoy con mi compañero Alfredo Zayán! ¡Alfredo Zayán es... ¡No tan alto! ¡No tan alto! Alfredo Zayán no tan alto Está hermoso, alto, bonito y no tan alto ¡Qué lindo compañero! ¡A mí se encarnan todos los payaso! ¡De de carnitas, de casetas, altas y sabristas, tamarrones! ¡Chaaaa! ¡Porque Perón cumple, ¿verdad? ¡Significa! ¡Es vista a mí! ¡Amelia! ¡Vente! ¡Claro que sí! ¡Junto! ¡Venga! ¡Caballero rojo! ¡Es el Rinton! ¡El Rinton de mi chorifono! ¡Querido! ¡El primer aparato para comunicación peroncista! ¡Y si suena el Rinton de caballero rojo! ¡Debe ser quién será caballero rojo! ¡Alá! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El círculo rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué deseas, círculo rojo? ¡Sí! ¡Ah! ¿Que le mande otro video de Canandie? ¡Sí! Pero si ustedes ya lo hicieron de una cosita así chiquitita La están repitiendo todo el día Hicieron informes, ¿sí? Las 24 horas ¡No tengo video de Canandie, señor! ¡Sí! ¡Sí! O de algún candidato Así lo destruyen ¡Ah, ya! ¡No tengo! Que si no consigo un video de algún candidato Van a mostrar mis fotos prohibidas Un video prohibido mío Pinchándole la goma a Peñó Fijo No, no lo voy a permitir ¡Sí! ¡Mi foto! ¡Mi foto con... Con... Que la ferré de Mende ¡No! Igual no se hagan problema Porque muchos de los gobernantes de hoy Tienen fotos con Mende Son postales de la década robada Digo, de la época dorada ¡Dorada! 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 Es lo mismo, querido No se diga ¡Sí! No se preocupe, círculo rojo Que yo voy a conseguir algún video ¡Ya, pa' que los cargíos! ¡Aquí seamos! ¡Ah! ¡Ya, sí! Suena solo porque es cibernético ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo le va? ¡Sí! ¿El paseo choperoncho con la biblioteca de gendarmería? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Quiero tener un video! ¡Sí! ¡Dígame! ¡Se da cuidado! ¡Sí! ¡No tiene! ¡No tiene algún video! ¡¿Qué video tiene algún candidato?! ¡Uh! ¡Sí! ¿Cómo es eso? ¡Rápido y furioso! ¡Budo amandando motos! ¡No! ¡No me sirve! ¡Y otro! ¡Sí! ¡La pista siria! ¡Ah no! ¡Siria no! ¡Sirio! ¡Ay Dios! ¡Ya parece que te heavy! ¡No! ¡Bueno! ¡Igual dámelo porque la rueda es un infierno! ¡Sí! ¿Y cuál tenés? ¿El gran pez? ¿Cabandíes pescando? ¡No! Si a Cabandíes ya lo pescaron ustedes Una cosita así chiquitita Hicieron una cosa así grande ¡Sí! ¡No importa! Yo le voy a cantar una canción a Canandíes Así estamos todos ¡Grabála! ¡Grabáme Gendarmería! ¡Sí! ¡Para la biblioteca! ¡Sí! ¡Mándame la pista! ¡Querido! ¡Sí! ¡Pero que sí querido! ¡Esto es una fiesta! ¡Vámonos! ¡Españoso Canandíes! ¡Vámonos ya! ¡Que lo agarraron! Una cosita así chiquitita ¡Veinticuatro horas! ¡No hay sal! ¡Ah, ya! ¿Qué festín se hizo la Opo? Con este moco que se mandó Canandíes Le editaron un video Y se lo pasan todo el día en la TV Todos le están dando leña Otra que el mireíto que le hicieron a Flor Peña No le encuentro el remedio Le dio letra al multimedia Que lo mata por TV ¡Sí! Lo están matando, querido No importa Porque yo soy el pasacho Peroncho Que sale en defensa de todo De todo lo que no tiene defensa Me voy Y me voy como el pasacho riojano Después de haber entregado todo ¡Lapta que los carrió! ¡Chau! ¡Chau Peroncho! ¡Chau Peroncho! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chau Peroncho! ¡Chau Peroncho!